Hola mis amigas artesanas, yo soy Judy. Hoy les traigo un video súper rápido, pero realmente es algo al menos para mí, muy eficaz. De verdad que yo lo utilizo muchísimo. Hoy vamos a hacer un ambientador o aromatizante natural, ecológico. Yo estoy utilizando manzana. Estos son cáscaras de mandarina, pueden utilizar naranja, limón o cualquier otro cítrico. Y esto es canela en polvo, pero también pueden utilizar canela en rama. Es súper rico el olor. O también pueden utilizar claudolol, anís estrellado, etcétera, etcétera. Cualquier otro olor que a ustedes les guste. Miren, en una cazuela yo pongo los pedazos de manzanas ya cortados. Eso que ven ahí es canela en polvo. Obviamente ya como ven, está hirviendo, ya se ve toda la marca de la canela alrededor de la cazuela. Yo le echo agua de la llave, normal a temperatura ambiente. Y obviamente dejo que hierva alrededor de 15 a 30 minutos, dependiendo de la cantidad de agua que ustedes le echen. Más, o sea, mínimo debe ser un vaso de 8 onzas para que no se le seque tan rápido, ¿ok? Ustedes pueden poner cualquier cantidad de agua. Bueno, moderadamente. Pero bueno, el caso es que empiece a hervir y cuando empiece a hervir, ven como se ve el humo. Eso es lo que va a desprender el olor y automáticamente, si se dan cuenta, aquí ya yo cociné y quita el olor a comida súper rápido. Y es algo que nos daña a la salud. Por lo menos yo soy alérgica a los olores fuertes. Y esto de verdad que me encanta. Igual pueden hacer lo mismo con estas cáscaras de, bueno, en este caso es mandarina. Como ven, yo las guardo en un pozuelo y las pongo en el frío hasta llenar más o menos el pozuelo. Y así puede dar un olor súper rico. Esto también yo lo combino con canela porque a mí en lo personal me encanta el olor a canela, ¿ok? Entonces, mis amigas, espero que este ambientador ecológico les ayude. Sobre todo ahora que vienen estas fechas donde recibimos visitas, la familia se reúne. Y demás. Y obviamente da un olor súper rico. Espero que les sirva súper rápido de hacer. Y de verdad que estamos ayudando a nuestra madre tierra. Y así no desechamos ni las cáscaras ni las manzanas que tal vez a veces pasan días o están golpeadas y las botamos. Y yo en este caso las reutilizo y ya después sí, ya las boto. Y bueno, mis chicas bellas, felices fiestas. Hasta el próximo video. Bye, bye. Bye. Bye.